En este episodio de la exhibición vamos a recibir también con un fuerte aplauso por favor que se escuche el aplauso para estas competidoras también Inicia Esta es la hora Esta es la hora Esta es la hora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.